Incendio y pánico en una villa, en este caso de Bulón, el siniestro se inició en una casa en donde fabricaban trapos de piso por el material inflamable que acopiaban. El fuego se extendió a otras cuatro casas. Trabajaron en total siete dotaciones de bomberos y hubo además seis heridos leves. Afectó a una vivienda con daños a otras linderas. ¿Hubo heridos trasladados por asfixia? Hubo heridos con lastimaduras, con heridas cortantes.